Este set te va a encantar. Es nuestro fantástico set de micro exfoliación de la línea American que está formado por dos pasos y te voy a contar los beneficios y cómo utilizarlo. Vamos con el paso número uno que es el exfoliante. Vamos a colocar un poco en la mano, vamos a humedecer bien la cara con agua y lo vamos a colocar de esta manera. Te voy a ir contando los beneficios mientras lo coloco. Muy bien, para sacar arrugas te va a servir para sacar manchas, para sacar células muertas de la piel porque la piel necesita exfoliarse mínimamente dos veces por semana y luego lo vas a retirar con una toallita humedecida en agua tibia. Luego voy a secar bien el rostro. Te cuento que este es un exfoliante más gruesito que te ayuda a todo lo que acabo de decir recién. Y luego con la piel bien seca vamos a colocar el paso dos que es el que te voy a contar ahora. Este producto te lo vas a poner igual, punto en la frente, nariz, mentón, mejillas. Es un minimizador de poros y además ayuda a restaurar la piel de lo que hizo la exfoliación. Este set es lo más y la piel queda divina. Si te gustaría probarlo me decís y coordinamos una experiencia de belleza juntas.